Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuancaDroid360. En esta oportunidad vengo a traerte la última versión de Nova Launcher Prime totalmente full para tu Android. Así que quédate acá que ya comenzamos. Y bueno, antes de todo, cabe aclarar, agradecer muchísimas gracias a todas las personas que se habéis suscrito a este canal. Ya somos más de 2050 personas y esperamos seguir que esta comunidad siga creciendo. Bueno, sin más, vamos con lo que venimos, a lo que venimos, perdón, concretamente la versión, como ya sabéis, Nova Launcher Prime 5.4 Beta 4. Checamos las actualizaciones, bueno, en este momento no tengo internet, pero sería la última versión que ha salido hace un día aproximadamente, que pues lo que el tiempo que me he tomado en obtener la versión Prime. Y por eso, hoy día os vengo trayendo el video con las novedades más destacadas de esta versión de Nova Launcher Prime. Que como pueden ver, no ha cambiado mucho, salvo por esta opción, que ya se integra totalmente en Nova Launcher, la opción de Sesame Shortcuts. Como, por si no lo sabréis, Galaxy Apps, mi colega de YouTube, hizo un video sobre la utilidad que tiene esta aplicación como complemento para Nova Launcher. Ya que esta aplicación nos ayuda a tener muchísimas más funciones de la que ya traen Nova Launcher Prime, como son aspectos de personalización y retoques por ahí en el teclado, en la forma de abrir las aplicaciones y haciendo una forma de uso de nuestro Android muchísimo más fácil. En cuanto al resto, creo que se han añadido, sobre todo la barra de acá de personalización, el estilo de la barra de búsqueda. Si no recuerdo, por ahora Google, como digo, Nova Launcher Prime lo ha dejado así, no ha decidido añadir, como se llama, la versión del clima, esto del widget del clima para que se nos añada automáticamente, no lo ha dejado así. Y pues bueno, por el momento está bien, ya que en apariencia tenemos todavía los temas para íconos Marshmallow, ya sabiendo que cuando una versión nueva se presenta de Android, Nova Launcher Prime automáticamente salta a la siguiente versión, que en este caso serían los íconos de Nougat, pero por si ya os habéis dado cuenta, de Nougat a Marshmallow, de Marshmallow a Nougat no hay un cambio, un gran cambio en los íconos, pues bueno, así que nos viene muy bien. Por lo demás, ya sabéis, suscribiros a este canal para poder descargar el contenido, sí, porque últimamente muchos me han dicho que se producen problemas al sincronizar con los servidores de Mediafire, y es precisamente porque algunos no estáis suscritos a este canal, por lo tanto, al momento de redirigir el link, pues no os va a cargar de ninguna manera, y si no os carga, no os preocupéis, abrir el enlace en una ventana de incógnito y podréis descargar tranquilamente. Al igual, les voy a dejar un link para el servidor de Mega, para aquellos que tienen problemas por descargar por Mediafire, o simplemente usan Mega como su gestor de descargas. Nos vemos hasta la próxima, soy JuanCatroy360, y si sabéis, darle like al video y compartirlo, para que todo el mundo se entere de lo grandiosa que es esta app. Hasta la próxima.